Mi amor, buenas tardes Qué cansancio Hola amor, ¿cómo te fue? Uff, mi amor, horrible Hoy tuve un día duro en el trabajo, mi amor Ay, yo también estoy cansada Y así te veo que venís cansado Pero mira, yo no soporto esta panza Cada día crece más Tengo algo que contarte, sí ¿Qué pasó, mi amor? Sí, me puedes contar con toda confianza Amor, es que vos sabés que yo estoy embarazada Y vi una muchacha buscando trabajo doméstica Y vos sabés que yo no puedo con todo Necesitamos a alguien que nos ayude a hacer las cosas Entonces ahí está en la cocina Le dije que esperara mientras vos venía y hablaba con vos Pero mi amor, ¿cómo vas a hacer eso sin consultarme? Vos sabés que el sueldo a mí no me ajusta para pagar una empleada Amor, pero pobrecita la muchacha Necesita el trabajo y no se va a dar No, yo aquí no quiero empleada Si ahora apenas compramos la comida y pagamos los servicios públicos Y acordate que la vez pasada nos iban a cortar la energía Si no es que yo voy donde el vecino a que me preste dinero Nos quedamos sin luz Nosotros no ajustamos con nuestro sueldo para pagar una empleada Yo no quiero empleada Yo no quiero empleada Esperancita venga Yo no quiero mujeres aquí en la casa Yo no puedo pagar empleada Vos sabés que mi sueldo no ajusta Que se vaya Que se vaya Hola Ay, papiñito santo Que se vaya para el cuarto Y... ¿Cómo me dijiste que se llamaba? ¿Cómo se llama muchacha? Yo me llamo Esperancita Ah, Esperancita Ay, Esperancita 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 Ay... Música Entonces si me va a contratar Es que necesito mucho el trabajo para ayudar a mi mamá y a mis hermanos En serio lo necesito Si yo también te necesito Bueno pues ni modo Ya que esta aquí ni modo hay que contratarla Que le vamos a hacer Una ayudadita a mi mujer no le caería tan mal Además que ella este embarazada Si yo desde hace días le estoy diciendo yo que se busque a alguien que le ayude Ni modo pues se fue al balde que esa de él me cate Quédese Ay tan lindo mi amor que considerado Gracias Ay muchísimas gracias Me alegra mucho que me de la oportunidad Le prometo que no lo voy a decepcionar Porque haré mi trabajo a la perfección Si yo se que no me vas a decepcionar Bueno mujer Dale un cuarto a la muchacha Por favor Vamos le voy a enseñar su cuarto Esperanza Ay muchas gracias por la oportunidad No me voy a enseñar su cuarto a la hora No me voy a enseñar su cuarto a la hora No me voy a enseñar su cuarto a la hora Esperanzita 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 No me voy a enseñar su cuarto a la hora No me voy a enseñar su cuarto a la hora Esperanzita no se me capea De que cae cae No pierdo la esperanza Sí hombre Yo voy a estar ahí mañana A la hora que hago mi día No te preocupes Esperate 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 hermano Hey te voy a ayudar No gracias patrón Gracias no se preocupen Sabes que Nosotros Yo estoy encantado con tu trabajo Gracias patrón Yo le dije que no se iba a arrepentir Porque yo le iba a hacer todo muy bien Y espero durar mucho aquí en este trabajo Y lo estas logrando Sabes que nosotros con mi esposa Hablamos toda la noche de vos De que sos una excelente mujer Muchisimas gracias Así es Sabes que Esperanzita Yo desde hace tiempo Quiero mojarte el trapito Como así patrón No entiendo lo que me quiere decir Pues Sacudirte el mantel Lavarte el traste Ay patrón Pero como así No se Explíquese bien No entiendo No entiendo lo que me quiere decir Pues que Vos y yo Sabes Vos y yo Ah ya entendí Usted lo que quiere es tener Algo íntimo conmigo No 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 patrón Pero eso no puede ser Eso no puede ser Porque usted tiene a su esposa Y yo la respeto mucho Además ella está embarazada Usted pronto va a tener un hijo No eso no puede ser Ni pensarlo Ah pero es que Hay algo que vos no sabés Lo que pasa es que yo con mi mujer Tenemos serios problemas ahorita Es más Estamos pensando ya en dormir separado Pues en cuartos diferentes Ah bueno En ese caso Si pudiera ser Pero Aquí mientras estemos en su casa No porque yo respeto a su esposa Así de esa manera No funciona Mira yo siento que vos sos la mujer indicada Para mí Yo siento que vos tenés todo eso Que a mí me encanta Esos sentimientos Tu cuerpo Todo Todo Sabés que a mí me encantas Me gustas mucho Bueno Siéndole sincera Usted también me llama un poco la atención Pero por ahora no se puede Quién sabe mi futuro Así que no pierdas las esperanzas Y yo jamás te voy a perder esperanzita Amor Y ya sabes Esos pantalones bien lavados Viste Las camisas Las de pasada Me las echaste y cloro Que barbaridad muchachas Tienes que tener más cuidado Que ineficiente esta chavala Yo siento que No va a durar aquí en la casa amor Esta muchacha Tan pronto la contratamos Ya me ha dañado unos pantalones Una camisa No sé Esta muchacha no va a durar mucho en el trabajo No sé Estoy pensando como buscarme a otra Mejor A que hay gato encerrado Pero vas a ver Vas a ver lo que voy a hacer ¿Sabes qué? Estoy encantado con este fresco Está delicioso Lo hice con mucho cariño para usted Padroncito Gracias La verdad es que nadie hace este fresco de melón Como lo haces vos Está delicioso Encantado Amor Fíjate que Hola que fresco más feo Esperancita Estos frescos te están quedando horribles Me los veo porque tengo sed Pero esto está feo No sé No sé dónde aprendiste a hacer estos frescos Estos son como vencidos No sé Como que se te dañó el melón Y ahora parís A esta muchacha Siempre le he dicho Que no va a durar nada en la casa Ajá amor Me vas a decir algo Es que fíjate que Contrate a un jardinero Porque el césped está horrible Entonces necesitamos un jardinero Sí o sí amor Sí amor Tranquila Contratalo Para que se ocupe del jardín Me encanta amor Hasta de lo traje Don Ivancito Pase adelante Buenas Un gusto Estoy para servirle Para servirme Porque yo soy la que me mantengo más aquí En la casa ¿Cómo? Que vas a contratar a ese hombre Yo no quiero a ese hombre aquí en la casa Pero Iván Yo contraté a la esperancita Porque estoy embarazada Y necesito que me atienda Últimamente solo vive encima de vos Aquí la panzona soy yo Nada tiene que ver una cosa con la otra Yo no quiero a ese hombre aquí en la casa Pablo Yo necesito a alguien Que me dé mantenimiento Al jardín No, no, no Yo no quiero a ese hombre aquí en la casa Mira, ¿sabes qué? Ahora apenas tenemos Para parar a la esperancita Ella sí Pero a ese hombre aquí en la casa Ah no ¿Sabes qué vamos a hacer Para que se acabe este pleito? ¿Sabes qué vamos a hacer? Tener cuidado con lo que vas a hacer Con la esperancita No se puede ir de la casa Tranquilo Siempre te van a atender Ahorita lo voy a resolver Ven, ven, levante esas patas No atrasle Ven, ven Vamos Y eso no se da este cuarto sucio Ay, que va a parar ya Y si todo lo sucio Lo buena de ahí Estará limpiando usted Ala, como extraño a la A la esperancita Y mi mujer lo que me contrató Y mire, ve esta camisa Le falta un botón Bueno, usted la compone Porque no le estoy conveniendo nada Tan pronto contrató a mi mujer Esperancita Cuando te extraño Ay, por fin me deshice ese problema Aló Ivancito Por fin nos deshicimos De esa muchacha Esperancita Pero que no te olvides de mí Y acordate de la mensualidad De nuestro bebé, ¿ok? Bye, mi hijo Adiós Adiós Pero bueno Para que te aliste Ya sabes Que vamos a salir temprano Espero que Que la pases bien, ¿oíste? Porque La estoy planeando para vos Para que todo Salga súper bonito, ¿oíste? No te preocupes por nada Y... Sí, sí, mi amor Está bien Esperame, ¿oíste? Mira el baño Sí, está bien, amor Anda Y entonces, mi amor No me digas que estás con tu novio Mira en qué ando Todo esto puede ser tuyo Dale Deja a tu novio Deja a tu novio Y miremosnos mañana Pero necesito que tome Una decisión hoy Mira Todo esto puede ser tuyo Toma esa decisión Entonces nos vemos mañana, ¿oíste? A las 5 Ay, qué hago, qué hago Bueno, al final creo que me conviene más este maje que ande en carro Ay, no, además ya estoy harta de andar en moto Voy a cortar este chaval Ya vemos Sí, sí ¿Ya? Bueno Mira, quiero que hablemos ahorita de algo Sí, amor Es que O sea, quiero que terminemos Esto no... ¿Qué? ¿Pero por qué? Por razón te viste toda distanciada Y no quiero dar explicaciones También De hecho ya... Ya me quiero ir a la casa Me estoy sintiendo mal Entonces, disculpame, de verdad No, no quise hacerte perder tu tiempo Pero, claro Pero, ¿qué pasa? Dame una explicación ¿Por qué te vas? O sea, estábamos tan felices ¿Y por qué pasa esto? Oye, me asustaste ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sentate ¿Cómo has estado? Bien, ¿y vos qué tal? Bien, gracias a Dios Y entonces Tenía rato a estarte esperando Y ya, yo pensé que no ibas a venir No, fue hasta me fue a comprar un esquímono No, fue hasta te tardaste No, no, disculpame Lo que pasa es que estaba saliendo unas tareitas Pero, bueno Lo importante es que ya estoy aquí Oye, ¿y al fin qué pensaste? ¿Dejaste a tu novio? ¿Te vas a quedar conmigo? Sí, sí No, de hecho Ese maje ya es pasado Pues, yo lo estuve pensando Y al final Creo que vos sos mi tipo O sea, sos como Mi tipo de hombre Entonces Ya ese maje es pasado Olvídate de él Pero, bueno Aquí hay mucha gente ¿No crees que mejor Nos vamos a un lugar Más privado? ¿Y tu vehículo ¿Dónde está? Oye, qué felicidad La verdad que desde hace años Hubieras dejado ese maje Y pues mi vehículo Por allá lo tengo parqueado Vos sabés que a mí siempre Me gusta andar sobre ruedas Pero, vamos Te voy a dar la sorpresa ¿En serio? Sí Te voy a tapar los ojos Yo sé que te va a encantar Tres Dos Uno ¡Tatán! ¿Dónde estás? ¡Ahí está! ¿No lo estás viendo Que está enfrente? ¿Eso? Sí Ese es mi vehículo No, pero ¿Y la camioneta Que andabas con el saco? O sea, el video Que me mandaste Ah, no Voy a decir el saco Sí, lo que pasa Es que yo trabajo De chofera Una viejita Y aquí ando el saco Mira Lo que pasa Es que esto me sofoca mucho Y pues mi carro es ese Ay ¿Verdad? No te lo podés creer No, si es que Pero en eso nos vamos a ir Sí, en eso No, es que ando en tacones No, no me No me importa Vámonos No, es que Me pueden chismar No, te lo quitas No importa Dale, dale Subite No, no Es que no puedo Porque ando en tacones No, no importa No importa Te lo quitas Es que ni sé pedalear Dale, siéntese mi reina No, creo que no voy a poder andar ¿Vos querías dar tu vuelta? Yo te lo voy a dar Pero no en tacones Vas a ver que te vas a divertir Dale, pedalea Dale Uno, dos, tres ¿Ya viste? Sí Me encanta esto mi amor Qué divertido ¿Verdad? Sí Dale, pedalea Ponele Ey, te miro toda aburrida ¿Es que no te gusta? No, es que me dolen los pies Pero estoy bien Quítate los tacones Que eso atrasa No, no, estoy bien Cuidado, chocamos con ese carro Ay, qué susto Vamos rápido Metámoslo para que nos vayamos ¡No, Susana! Dale Despacio, despacio Mi amor Te voy a invitar a un esquimo ¡Esquimo! Deme un esquimo para mí Para mi novia Gracias Al menos nos refrescamos Por eso me cambiaste No, no, o sea ¿Qué es esto? Por eso me cambiaste No, no Sin nada que ver O sea, solo un amigo Andamos dando vueltas Pues parece otra cosa Que no Te estoy diciendo que no Si este es más Pues somos amigos Andamos dando una vuelta Nada más Pero es loco Mentira Somos novios Hoy comenzamos a andar No le creas Estás loco Regresemos mejor, amor Ya Yo sé O sea, yo estaba loca Cuando te dije eso Pero no, no, no Regresemos Dale, hombre Vámonos De aquí Este más está loco Ya, regresemos Mentira, anda conmigo Dale, amor Dale Vámonos Vámonos De aquí Te dije que era interesada Todo salió como planeamos Es cierto Tenías razón Y hay loco ¿Qué te pasa? Te miro todo ahuevado, maje Sí, hombre Lo cuando ahuevado Lo que pasa es que dicen Que mi hija es interesada Ya varía gente Me lo ha dicho Dios mío Dios me libre De tener una novia interesada Pero yo te puedo ayudar A descubrir si es interesada ¿Y cómo? Mira, primero yo lo voy a comenzar A chatear Luego lo voy a citar En un lugar ¿Sabes qué? Yo no quiero gente interesada En mi moto Bájate ¿Qué? Sí, bajate, bajate No quiero nada No, no, no Que se baje Ella es interesada Yo te dije Yo te dije que era interesada Sí, no, no, no Amor, en serio Déjame explicártelo Vámonos, hermano Bebe, no te portes así, amor No, no le hagas caso Es interesada Amor, en serio Todo salió como te ve Yo soy súper interesada Amor, vení Ay, no puede ser Eso no se hace Tiene que componerse Así en la vida Qué barbaridad Ay, ¿y ahora cómo me voy? Maldita interesada Te burlaste de mi amor Sabiendo que yo te amaba Maldita interesada Pues yo no fui a esa fiesta, madre ¿Pero por qué? Porque andaba palmado, madre ¿Sabes que yo siempre ando palmado? Siempre lo mismo Tiene que cambiar Tiene que cambiar Oye, cambiando de tema ¿Cómo te vas con la mesinita? Ay, más o menos, madre Nofred Ahí va que quiere, madre El único problema es la suegra ¿Pero por qué? Me han dicho las malas lenguas Que esa vieja es interesadísima, nofred De verdad Ay, Dios mío, mi lindo Ojalá que yo nunca tenga una suegra así, hermano ¿Te imaginas? Y hoy me toca ir donde ella, madre Pero se me está ocurriendo algo Ah, cuéntame Mira, hoy tengo que ir a conocer a mi suegra Te voy a llevar a vos Para que todo lo que yo diga Vos lo exagerees ¡Exagerar! Si eso es lo mío, hermano Aquí tenemos, hermano Un carnal ¿Cómo no te voy a ayudar? Por ejemplo, si yo digo Tengo un par de zapatos ¿Vos qué dirías? Un cuarto y uno de zapatos Es más Tienes unos zapatos de Michael Jordan Firmados, hermano Y son de colección Cuidadito, no vas a perder Que cuentan dos mil dólares, hermano Eso es, eso es, mi hermano Mira, en media hora Tengo que estar donde ella Así que me acompaña Y vámonos ya Dale, hermano Si vos sos millonario Ya estoy aburrido Buenas Buenas Buenísimo Yo no le veo nada de buena ¿Qué quería? Eh, ¿está su hija? Sí, sí, está ¿Hija, te buscan? Hola, mi amor Buenas Ok Hola ¿Viste cómo nos quedó? Sí ¿Verdad? Siéntate, amor Solo voy a bañarme Espera un momento Quédate con mi mamá, porfa Dale, pues siéntate Pues siéntense, ni modo No, pero en clase de calor El que está haciendo Sí, hermano Mira, como estoy sudando Por nada Mira, suera Hace día quería conocerlo Pero yo a vos no Pues que no había podido venir Porque tengo malo el carrito ¿Cuál carrito? Si es una Hummer La que tiene dos mil veinte Tiene un horrino salvaje, hermano ¿Cuándo me vas a prestar ese carro? Y un sonido con todo potente No, fregué, hermano Prestame ese carro Ah, pues mire, yernito Desde hace días Queríamos conocerlo Yo le he dicho a mi hija De que lo traiga Que quiero conocerlo Pero no se me había dado La oportunidad y el gusto Y cuénteme ¿Cómo está su familia? Ah, pues bien Gracias a Dios Mi mamá, mi papá Siempre hay una casita ¿Cuál casita? Si tenés una mansión Hasta tenés como cuarenta perros ¿No te acuerdas El día que casi me muerden los perros? Si no ha sido Por los guardias de seguridad Me muerden, me hartan Ah, y a ver ¿Qué día me prestas la piscina hoy? Sí, hombre No hay fia, mi fia Vaya, yernito Ya sabes que las puertas de la casa Están abiertas para vos Aquí puedes venir A la hora que buscarás Para comer, beber Aquí hay wifi Te puedes quedar a dormir No hay ningún problema Yo ya le he dicho a mi hija Que aquí sos más que bienvenido Las puertas están abiertas Y contame, yernito A qué te dedicas Eh, con mi mamá y mi papá Estamos vendiendo ropita ¿Vendiendo ropita? Semejante zona fresca A la que tenés Que exportan toda esa ropa Por todos lados, ¿ah? Hasta en Singapur Vamos a Singapur A ver qué día me das trabajo Y que estoy sin empleo, hermanito No sea mala onda Hombre Al cien Porque vas a ser mi yerno consentido Voy a traerte Un vasito de jugo de naranja Está bien, muchas gracias Está funcionando, madre No sabes cómo estamos ahí, hermano Pero vas a exagerar, madre ¿Cuál es exagerar? No me hiciste que hiciera eso Yo estoy haciendo mi trabajo Sí, hermano Te debo enganchar, hermanito Está funcionando Uy, yernito Y qué le pasa Porque se está rascando ahí Ah, eh Ah, no Es que ando una picazoncita Picazoncita Si lo que andas ahí es chancro Te estás pudriendo Ah, búscate una pomada ahí Ah, una cotrimazole, hermano Ponete mente Te estás pudriendo Busca ayuda profesional Busca un médico, hermano, ¿viste? Busca ayuda profesional Ponete mente con eso, ¿viste? Por favor Mírate eso Eso es peligroso ¡Vamos a matar! ¡Vamos a ganar de estos chanchos! ¡Vamos a ir recorriendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Hija, echame del labrorrobo al papá Para desinfectarlo de estos chanchos, jodidos! Mentiroso No los quiero volver a ver aquí Y a vos, hija No te quiero volver a ver con ellos, ¿oí? ¡Estos chanchos cochinos! ¡Nos van a matar! ¡Corré! ¡Van a la cagaste! ¿Pero por qué? Si vos me hiciste que exagerara Todo lo que vos me dijera Si, pero no era eso Lo que ibas a exagerar ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo malo que cometí yo? Madre, pero ya sé con quién me la voy a desquitar ¿Pero y qué vas a hacer? Ya sé con quién me la voy a desquitar ¿Pero qué vas a hacer? ¡Por tu culpa! ¿Qué vas a hacer? Hola, mi amor Sotebello Buenos días ¿Cómo amaneció esa muñeca? ¿Cómo estás? Enviar a todas No Mejor la voy a mandar a la lista de difusión Hola, mi amor Sotebello Buenos días ¿Cómo amaneció esa muñeca? ¿Cómo estás? Hola amorcito Bien, aquí extrañándote Ay, no Ya me está chateando este mágico intenso Me tiene harta Dice que me pasa recogiendo mañana, miércoles Pero obvio Le dije que no Porque no quiero ser Ay, amigas Como que tengo hambre Sí, ¿verdad? Sí Le damos una pizza Dale, pues me padece Esperen, esperen Me está llamando el tóxico Ay, no le contesté ¿Pero el qué no sé? Ay, me mandó una nota de voz Ay, contéstale Después los hombres se vuelven infieles por eso Yo por eso el mío Lo amo Nunca voy a encontrar a un hombre como Jorge ¿Quién? ¿Cuál Jorge? ¿Qué? ¿Ustedes conocen a mi novio? Jorge, ¿qué apellido es? Jorge Reyes Jorge Pero si ese fue el que me invita a que pasara el fin de semana con él Pero si ese me está escribiendo también por Facebook O sea, me pide el número y le escribe también a mi asma Qué gracia que es este mi novio Y todo este tiempo yo creyendo en él Haciéndolo grande Haciéndolo grande con ustedes Qué vergüenza Pero ya sé que vamos a hacer Venga Aló, mi amor Aló, amor Soy yo de nuevo Sí, es que fíjate que no sé que me ayudes con algo aquí en la casa Ah, sí, yo llego, mi amor Solo me cambio de ropa Y llego Ok, mi amor, te amo Gracias, mi amor Yo también te amo Son la única La única La única babosa Mi amor Mi amor ¿Qué es lo que tengo que reparar? Pasar cante, ya te digo Amor, no te preocupes Yo ya lo hice Te quiero hacer una pregunta Dime preciosa Dime preciosa Ay, ¿a qué decís? Eh, el fin de semana no puedo Porque quedé con mi mejor amigo De irle a repartir comida a una familia pobre Imagínate que esas mujeres no tienen ni ropa Desgraciado Como me dijo a mí Que me llevaría a la playa Ay, amor Por eso usted es mío Porque siempre está ocupado Ayudando a los demás Sí, mi amor Yo siempre que puedo Les doy a esas mujeres Te amo Yo también te amo, mi amor ¿Qué hacen estas mujeres aquí? No me digas que querías hacer un cuatrillo, golosa Esa pregunta no hacemos nosotras ¿Qué haces vos aquí? ¿No las conoces? En mi vida las he visto ¿Y por qué estás temblando? Ah, sí Entonces no me conoces No, para nada ¿Y esto qué es? Y entonces, Verónica Salimos el miércoles No tengo nada que hacer Mmm, ese es un imitador de mi voz Y le hace igualito Tiene igualita a mi voz La gente siempre molestando Con esos perfiles falsos Ay, 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 ay Maldito de gracioso Te he querido un horror Ah, sí Te quería agarrar, desgraciado Ay, no me digas que vos también me conocés Ajá, ¿y qué es esto? María Laura, perdida ¿Qué hubo? Mira, vamos este fin de semana a la playa Y la pasamos rico Aprovechá que soy un hombre soltero Nadie me hace caso Ay, señor, de los desamparados Ay, 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 ay Ya, 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 ya Basta Esto tiene una explicación Aquí lo que pasó es que Es que Es que En primer lugar Vos Vos Y vos Y vos Yo qué Ay, señor de los desamparados Ay, clase cachimba A la que me pegaron esa mujer Ay, mi cuerpo Ay, mi cuerpo Eso me pasa por mujeriego Ah, pero perro que come huevo Aunque le quemen el pico Le voy a echar a la Laurita Y entonces, Laurita ¿Por qué tan perdida? ¿No crees que nos veamos hoy en la noche? No sé, vos, decidí Aló, mi hermano Dímelo, dímelo Mi hermano Necesito que te venga a la casa Te tengo el mejor negocio de tu vida ¿En serio me tenés un negocio? Sí, hombre, pero veniste ya, hermano No te necesito aquí ahora mismo Dale, pues, yo ya llego Solo me cambio la camisa Y te llego, mi hermano Dale, dale, dale Amor, ¿y para dónde vas? Donde un amigo Lo que pasa es que me llamó Para un negocio Este desgraciado seguro Va a verse con alguna perra A mí no me engaña Ya sé lo que voy a hacer Mi hermano Ya voy para allá, ¿oíste? Esperame, esperame, esperame Ya voy Y ahí esta moto ¿Qué le pasa? Si nunca me ha dado problema ¿Qué le pasa? Qué raro Que no enciende esta moto Si está buena Ah, el chispero Ahora sí Ya sé qué Voy a llamar al mecánico Yo solo quiero gallo Pinto, gallo Pinto, gallo ¿Aló? ¿Aló, mi hermano? ¿Sí? Oye, fíjate que la moto Me está dando problema Mamá No me está encendiendo Oye, qué raro Pero si esa moto está buena ¿Qué hago? Mira Va a hacer lo siguiente Primero soca... ¿Aló? ¿Qué son que qué? ¿Aló? Si esta moto está buenísima ¿Qué le pasa? Ah, maldita sea No puede ser Si esa moto nunca me ha dado problema Hasta perdí el negocio Era un buen negocio Piensa que soy estúpida Si yo sé que se va a ver Con una suripanta Amor A lo mejor ese supuesto negocio No te convenía Si, a lo mejor no me convenía ¿Verdad? Hasta sería que me iba a accidentar En esa moto Lo bueno es que tenés a tu novia Mi amor Que te apoye en todo Gracias mi amor ¿Oíste? No, mi amor Entiendo Ese negocio era bueno, ¿sí? Una garrapa tosa menos En su lista Ya no aguanto tus celos No sé por qué sos así Te apuesto a demasiada tóxica Pues sí, estúpido Tengo motivos para ser así ¿Motivos? A ver, decime pues ¿Cuáles son esos motivos? ¿Y cuál es más estúpido? Todos esos comentarios Y likes que le das a esas chavalas Ahora te vas a estar peleando Por likes y me encanta Claro, claro Siempre salís Y ni siquiera me decís A dónde vas Ahora es que te tengo que avisar Para todo Te tengo que estar llamando Ay no, ¿sabes qué? Me tenés harta En serio Terminamos Ah, ok pues Terminamos 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 Oh, terminaron Esto está para primera plaza Terminamos 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 Terminaron Hermano, la última Ya venís de Cochero Contarme algo ¿Ves? ¿Ves? A mí me entretiene Oí Nuestro amigo Nuestro hermano Paulito Acaba de cortar con la jaña Paulito Nuestro brother Acaba de cortar con la jaña Sí, hombre No te lo creo hermano Pero eso era el verdadero amor Sí, hombre Ese olor a amor Loco Esa pareja Loco, mira Yo siempre respalde ese amor Me duele más a mí A mí yo creo que me está doliendo más Es cierto Pobrecito Pobrecito Hola Darwin ¿Y ese milagro que te apareciste por aquí? Es que fíjate que te Te quería dar este obsequio Hace rato quería regalarte esto Y yo Mira Y el brother de Paulito ¿Qué onda? Ahí está Pues tengo un día de no verlo Fíjate Uy, mira Es verdad que Terminaste con ese madre Que ya no andas con Paulito Sí, ya terminamos ¿En serio? Está bueno que lo hayas dejado Ese madre No te valoraba No es que sea buitre Pero bueno Yo siempre dije que no era para él Ah, qué hombre Toma tu peluchito Mira, mi amor Gracias ¡Rápido! Vale, dale El mi bro No, no, no No, no No, no Mi amor Aquí te tengo una piscina Yo te quería Yo te lo traigo en la mitad Era de mi mamá Pero yo te quiero Te amo Mi amor Y ese no te da de una vuelta Te voy a dar una vuelta ¿Qué pasó aquí, amor? Yo siempre te he dicho Que Paulito te ama Que es el amor de tu vida Aquí siempre es Paulito Pablo, 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 Pablo Pablo, Pablo, Pablo Ahora sí me di cuenta Que ustedes nunca han sido mis amigos Y que todo el tiempo Le han dado hambre a mi novia Compónganse perro Cegan a la palabra basura Compónganse cara de chancho Ya estaban con el miembro venido Ah, que barbaridad A todos ustedes Los exhorto Eh, pues Ya le quería quitar La novia al chavalo Ah, si ellos son una pareja feliz Van a hacer un buen matrimonio En diciembre Ah, no se mate Vamos, ah Vamos para Paulito Bueno, mi amor Ahora sí Tienes dos peluches Tienes tu body Y nos vamos a comer Esta rica y deliciosa pizza Pasa adelante, mi amorcito Dale pues, amor Hoy me tengo que irme temprano al trabajo Así estoy viendo Y eso No sé Ojalá salga temprano Y ojalá haga retax Ahí siempre pasan, hombre Andá a buscarlo Dale, güey Te amo Dale, dale Cuídate Pero hoy sí lo agarro a este perro desgraciado Lo voy a mantener vigiladito Si es que con esa perra es que me la está pegando Si solo espero que yo me fuera de la casa para traerla Pero ya va a ver, ya va a ver este animal Así te quería agarrar, animal Bueno, ahí entonces les dejo las tortillas Cualquier cosa me avisa Estamos a la orden Bueno Y ahí, mi amor, ¿qué te pasa? No era que estabas en el trabajo y esas piedras ¿Quién es esta muchacha? Mi amor, ella es María Ella es la muchacha que vende tortillas por delivery Lo que pasa es que le encargué unas tortillas Porque hoy, que yo tuve el libre en mi trabajo Yo te iba a preparar el almuerzo Entonces, no me la estás pegando con ella No, mi amor, ¿cómo se te ocurre? Si a vos yo nunca te he sido infiel Yo no aguanto esos celos tuyos Mi amor, discúlpame Yo no sabía que me iba a hacer ese almuerzo Te iba a hacer almuerzo Toma, muchacha Llevese esa tortilla Páguese No agarra tarjeta No, muchacha Toma, ¿quién doce 20 pesos? Vaya a buscar a quién regalársela Porque yo aquí No voy a hacer almuerzo No, mentira, mi amor Disculpame, yo no sabía Disculpame Pero me iba a matar con esas piedras No te iba a matar Solo te iba a golpear Ya no aguanto eso Eso es lo tuyo Ya va a ver Ya va a ver este animal Mira lo que está viendo tu prima ¿Qué bajó? ¿No ves? Me acuerdo del sticker No, serio No, chica No, no me quedan los 20 pesos Llévese esa tortilla Y busque a quién se regalara Ay Porque hay que regalársela Amor, anda a donde la vecina Y decirle que me devuelve el maquillaje Que le presté Ah, no A mí no me está molestando Estoy jugando parchi Y acá así gano la partida Solo me falta meter dos fichas Es que yo no te estoy preguntando Una orden Dale, pues ya vengo Mi mujer me mandó donde la vecina Está bien buena Pero es que yo le tengo pena Buena vecina Hola vecino Hola Es que mi novia Manda a traer un maquillaje En serio Y lo tengo adentro ¿Quiere pasar? No, no, no Te voy a esperar Pase Mientras yo lo busco Usted se quede en la cama Ahí sentadito No, yo aquí espero No importa Pase Se va a solear No, no, no Prefiero esperar aquí Vamos No, no, no Tenemos que fortalecer La amistad Pase Tranquilo Nada le va a pasar Ok Tranquilo Ahí sentadito Venga sentadito No se mueva Ya le traigo el maquillaje Lo tengo en el baño Ya vuelvo Vecino Venga, mire Aquí está el maquillaje ¿Ese? Sí Venga Pero agárrelo Sin miedo ¿Por qué se me hace loco Si yo sé que usted me desea? ¿Usted cree que no lo he visto? Cuando entro a mi apartamento Me mira con ojos de deseo ¿A quién dice? Venga, hombre Agárrelo No lo va a agarrar entonces No, no, no Suélteme Suélteme Mi amor Para que esté el maquillaje Vecina ¿Qué pasó? Contame Misión fallida No cayó el hombre Hice todo lo que me dijiste Pero no cayó Ese hombre te ama Te ama Fiel En serio, vecina No me digas Yo estaba angustiada Sí No le revise celular Dejalo salir con las amigas Es el hombre más fiel Que yo conozco Valoralo muchísimo Que eso ya no hay Sí o sé, vecina Ya no vuelvo a desconfiar de él ¿Cuánto te envidio? Dale a mi app Para servirte Muchas gracias, vecina Me quité un peso de encima ¡Hala! La oportunidad la que perdí Todo por andar roto El boxer Dejé ir a la vecina No tan buena que estaba No Ey, ¿qué tal? Soy Paulito Castellón TV Ahorita estoy desde esta bodega Gracias por haber visto Esta recopilación de video Y quiero pedirte Un favor muy especial Muy, muy, muy especial Acabamos de llegar A medio millón de suscriptores Y mi sueño siempre ha sido Llegar a un millón de suscriptores Y quiero invitarte a que por favor Te suscribas al canal de YouTube Y activen la campanita Que es muy importante Muchos suscriptores me han preguntado Paulito, ¿por qué no me llevo la notificación Cuando subís un nuevo video? Y es porque no tienen activada la campanita Vamos, vamos Ustedes saben que ese es mi sueño Por lo que he estado luchando Suscríbanse Allá abajo sale suscribirse Activar la campanita Y también quiero que me sigan En las redes sociales En Instagram Arroba Paulito Castellón Y en Facebook Arroba Paulito Castellón Allá los veo en Instagram Y en Facebook Vamos, vamos Suscríbanse por favor ¡Suscríbanse!